¿Qué onda la banda? ¿Cómo están? Estamos en PandaFoodie y hoy vamos a hacer... Chocotarta. Perfecto. ¿Tenemos todo para hacer chocotarta? Tenemos todo. Elegimos claramente materiales de la primera calidad. Tenemos queso crema de San Ignacio, dulce de leche de San Ignacio, y unas riquísimas galletitas que son las que se utilizan para hacer chocotartas. Así que nada, esperá. Vamos a dividir. Sí, tenemos cafecito, tenemos chocolate... No. No. Tenemos galletita, tenemos el queso crema de San Ignacio... Dulce de leche de San Ignacio. Vamos a hacer la mezcla. Yo no la voy a hacer, la vas a hacer vos. Yo me empiezo a pegotear todo. No, yo hago la mezcla, yo hago la mezcla. Aparte yo soy un desastre. Vos la empujas, ahí lo ponés. Yo voy a hacer esto, ¿verdad? Eso, ahí. Yo hago así, tac, 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 y vos... Y después sustás. No, miráse, vos... Yo tengo que armar la capa... Perfecto. Me parece bien. Bueno, ¿vamos a arrancar? ¿Vos vas abriendo dulce de leche en el queso crema? Dale, yo abro el queso crema. Mirá, mirá la pinta de esto. No, es que a mí no es muy que lo más dulce de chocolate. El queso crema tiene muy buena pinta, en serio, ¿eh? En serio, no. Mirá. Mirá. No. No, pero es para el chocolate de torta, hermano. Lo siento mucho. Ahí tenemos los dos. ¿Se ven bien ahí? Perfecto, hermoso. Bueno. Bueno. Bueno, ¿vamos a arrancar a preparar? Me voy a tener que enchastrar un poquito. Dale. Eh, ¿ustedes sabían? Datos curiosos. ¿Cómo eran? 25 datos curiosos en 5 minutos. ¿Ustedes sabían que si no le sacan el papel metálico se cubre más fácil el queso crema? No se le eche. 25 cosas que no se oía. Hace 5 minutos. ¿Vos sabías que de acá a acá abajo tiene aire? No, no tiene aire porque el de San Ignacio viene lleno desde abajo hasta el tope. Muy bien. Toma, te voy a dar para que empeces a preparar. Eh, y yo nada, tengo que mirarte. Porque hasta que no te... Eso no puedo... Algo sin ponerlo en la primera capa. Voy a saber la primera capa. Vamos, a ver. A ver si me acuerdo cómo se hacía esto. Bueno, escuchen. Ya tenemos lista la crema. Sí. Va, la crema. ¿Cómo se le llama a él? La mezcla. La mezcla. Tenemos lista la mezcla. Yo ya mojé la primera capa de galletitas. Ahora queda el go. Ustedes. Y yo le voy a poner galletitas arriba. ¿Cuántos piensan que vamos a hacer? Lo que alcance. Lo que alcance, sí, sí. Mientras más, mejor. Mientras más, mejor. Eh, aprovechamos también para decir que San Ignacio no solamente tiene dulce de leche y queso crema, sino que hay un montón de productos de San Ignacio que están buenísimos, están de primera calidad. Y si quieren ver más recetas que hagamos con los productos de San Ignacio nos dejan acá en los comentarios de este video para que nosotros los sepamos y vayamos a hacer más cositas. Así que nada, te dejo a mi voz. Vamos a mandar la primera capa. Ahí en la camadita para que se vean. Sí, sí, sí. A ver, movimientos sensuales. Nada, nada, este tipo. El día que hagas una chocotorta como yo. ¡Etiqueta! ¡Etiqueta! Igual creo que le tiré un poquito de... Bah, no sé. Yo creo que va bien a mi nada. O un poquito más. Yo le echaría un tantito más. ¿Y si íbamos a hacer más? Esto repartirlo bien para acá y... No, no, no sé si, eh. Apenita, apenita la cosita. Ahí, eso. Qué malo, vos viste como hice. Sí, sí, una pistadeja. Terrible. Listo. Listo. Vamos con las galletitas. Esperá, por acá te lo ponemos muy rápido. Vos de artesanos, mirálo porque yo ya terminé mi parte. Sí, ahora vos tenés que esperar, mami. Vamos a checar. Estoy viendo mojándolo. La gente que está viendo este video, pero... Yo... La chocotorta de casa siempre se cojo el chocolatada. O el leche. O el leche. Nunca el café. O... ¿La receta original es café? No, es leche. La receta original es leche, pero también se puede hacer con licor. No, a mí el licor no me gusta. Soy anti-tortas con alcohol. Yo nada, lo probé con licor y... Yo soy una persona de bien. Muy rica. Un té. Camonesa. Un té. Qué amor que le estoy metiendo en la casa. Sí, sí. Creo que va a alcanzar por una capa más, ¿no? Y... Esta y otra más Claro, esta y otra más Ah, perdón, chocotortóloga Chocotortera Sí, sí, va en la heladera Esto va en la heladera más o menos Eso sí lo sé, si termina la chocotorta Dejen en la heladera por lo menos una o dos horitas Si la quieren comer Estilo tortita para que esté bien fresca ¿Por qué? Porque se tiene que enfriar la masa de la galletita Para que se vuelva, no es solidificar Para que la humedad se haga un poco más Para que parezca masa Y no que parezca una galletita Por eso es, vos la dejás un poquito en la heladera Y después el... va bien Exactamente, tenés mordida Ahora Si la querés comer estilo postre Que van con una banda Van con una banda a comer estilo postre No hace falta heladera No, así como está la cerveza en un bol Y la comés estilo postre A mí me gusta bastante Es más... Es fabulosa Sí, no, en realidad lo que tiene rico es la chocotorta Para mí es el fresco Sí, sí Si está fresca está buena, por eso mismo yo lo que hago Primero es dejar bastante tiempo El dulce de leche y el queso crema Y si le tirás un poquito de cremita arriba Y hacerlo con una bebida Como lo hacemos con el chocolatada en casa Bien fría Entonces no necesitas que la chocolina vaya heladera Por eso está fría por toda hora Claro, es poquito tiempo Y lo comés estilo postre y a mí me gusta Ahora, la clásica La verdadera, obvio Última capa Y nos ponemos atrevidos Vamos a ver si hay que... Sí, yo creo que no alcanzo Sí, tiene que pensar con... Preparé bien, preparé bien la... Me enjuje Te calculaste, ¿no? Sí, más o menos Mirá que tul, eh Mirá, mirá, hermoso Esto, esto es una obra de arte Vamos a colocar las galletitas faltantes ¡Ya está! ¡Terminamos! ¡Tengo! ¡Quedó muy bien! Cuatro pisos, sin favor Hemos logrado hacer una linda chocotarta, ah Che, muy bien, eh Que artesanos Quedó bastante peor, mirá adentro Mirá Sí, claro Y crema Esta ha sido nuestra chocotorta Mándennos fotos de sus chocotortas Si es que hacen a nuestras redes sociales Que van a aparecer acá abajo Mike Amibol En todos lados Mándennos sus fotos de sus chocotortas A ver si salió tan buena como la nuestra o no Y muéstanos si están usando los productos de San Ignacio Que les prometo que van a salir buenos Si son de primera Gracias Nos vemos Y que nos encontramos en la próxima Uh, que podemos hacer Tenemos que ir parados a la Tenemos que preparar, sí, sí, sí Ya la tengo Pero la vamos a dejar para el próximo video La vamos a dejar para el próximo video Nos vemos en el próximo video, gente Chau, saludo Chau, saludo Chau Chau, saludo O stressed Chau 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 Gracias por ver el video.